Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos que el sombrero no es un accesorio usado en la cotidianidad, sin embargo, es una buena apuesta para cambiar el armario de un hombre. Los sombreros han existido desde hace ya varios siglos, y aunque siempre han sido un imprescindible del armario masculino, no son para todos. Aún así, siempre han tenido altos y bajos, y todo depende del tipo de sombrero que se use, y este es el caso del sombrero borsalino. ¿Sabes cuál es? Si te gusta la moda y la cultura hipster, debes conocer su historia y sus detalles. Recuerda que siempre es mejor conocer algo de lo que usas. ¿Qué es un sombrero borsalino? El sombrero borsalino se destaca por ser un accesorio confeccionado con fieltro de textura blanda y suave. Su nombre tan representativo es gracias a la compañía italiana Giuseppe Borsalino, que a partir del año 1857 se dedicó a producir y exportar cantidades significativas de sombreros a todo el mundo. Este estilo de sombreros tuvo un gran auge durante varias décadas, marcando su inicio en los años 20, ya que fue el momento en que el sombrero borsalino se volvió un básico en la moda de los caballeros de clase social alta. Con el paso de los años, se desarrolló una curiosidad del sombrero, debido a que este accesorio fue ampliamente relacionado con los famosos gangsters. Uno de los personajes más conocidos por usar estos sombreros fue Al Capone. Aunque también se debe mencionar que era usado por los detectives de la misma época. Tanto policías como aquellos que quebrantaron la ley impulsaron esta moda. La popularidad de los borsalinos en Hollywood Hubo un momento en que el cine de Estados Unidos tenía un borsalino. Los actores hacían todo lo posible por estar a la moda. Actores como Robert Redford, Gary Cooper o Johnny Depp, por mencionar algunos. La presencia del borsalino también llegó a México, ya que este famoso sombrero de vestir tuvo modelos emblemáticos al punto que se convirtió en uno de los accesorios más populares en este país. El sombrero borsalino en México tuvo un uso masivo en la cotidianidad, ya que era usado por obreros, los rotos prángana y la gente de clase alta. Se confeccionaban con pelos de conejo o liebre, hasta la llegada de las importaciones de Giuseppe Borsalino. La moda ha evolucionado y los sombreros borsalinos pasaron de ser un estilo de vestimenta de los hombres de la clase alta a ser una tendencia en la cotidianidad gracias al cine y la televisión. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.